Listo, pues SpaceX me está preguntando Normita que si qué dijeron ayer en la junta de 21, pues primero que nada que aprovechemos esto que está sacando el inflame de los rankings, que si del Omega y luego que si del Even Out y que impresionante cómo se disparó la venta de Omega. Nos enseñó una gráfica Santiago Salazar. Alguien se conectó. Tú te conectaste, Maguito. Cómo se había venido vendiendo Omega y con esto del ranking, cómo se subió la venta. Tremendo. Y entonces ahora pretenden, pretendemos la idea, escalar la cuerda para el mismo lado. Lo mismo con Even Out. Y casi siempre a poco no decimos, ay, es que yo tengo más vendedoras, más consumidoras. Ay, bueno, pues esto es buenísimo para todas aquellas personas que les gusta ahorrar. Todas aquellas personas que les gusta la ganancia inmediata, que les subrayemos las ofertas que sí están en el catálogo, porque estas siguen. Buenos días, Sveidy. Con ranking o sin ranking, siguen. O sea, son ofertas que están en el catálogo. Si te diste cuenta, la de Omega 3 sigue. O sea, ahí están los Omegas. Lo que se acabó fue el ranking para ganar Smartwatch con el Omega. La de Even Out es una oferta que ya estaba en el catálogo. Incluso también trae muy buen precio. La de día. O sea, es la de día y la de noche que están en promoción, pero sacan este ranking para empoderar todavía más la venta, la ganancia inmediata, el ahorro. Que es lo que nosotros cada vez que platicamos decimos, es que tengo vendedoras y consumidoras, es que tengo mucha consumidora. ¿A poco no? Y decimos, ay, es que gallos todavía no tengo. Es lo difícil encontrar garbanzos de alibra como ustedes. O sea, encontrar gente así, SpaceX, es lo difícil. Entonces, ahorita se está dando mucho premio al vendedor. Se está dando mucho premio al vendedor, mucha motivación al ahorrador. Y luego sacaron que dijo Santiago, no, por favor, no se me distraigan líderes. Yo sé que algunos de ustedes son muy buenos para Excel, para hacer reportes, para yo lo saco de aquí, ya sé cómo sacarlos. No se distraigan. Nosotros lo estamos haciendo, pero queremos que estén enterados. Los que su último pedido fue en catálogo 7, en catálogo 8. O sea, no te vayas ahorita a ver los reportes, quiénes son, quiénes son. Por favor, no te me distraigas en eso. Hicieron mucho énfasis ayer en eso. A ellos les está llegando un WhatsApp personal de Oriframe, en donde les dicen que por 149 está la mochila o la bolsita o el set de Love Nature de coco y cacao a 149. Que ya había estado, se acuerdan, a 99.90, pero para que las personas, pues que no aprovecharon esa ocasión, porque no metieron pedido por lo que tú quieras, pues no les va a quedar a 99.90, pero les va a costar 149.90. ¿Ok? Entonces, pero que no nos distraigamos en eso, que nosotros sigamos enfocados así como caballos de carreras que no nos distraemos para los lados. ¿En qué? ¿En qué? Así. ¿En qué? ¿En qué queremos estar concentrados? ¿Enfocados? ¿En qué? En la invitadera. ¿Sí, Tladi, eso dijiste? No, yo dije en Playa Bonita. ¡Ah! Y yo, eso dijiste, ¿de qué hueso estoy pensando yo? Sí, en Playa Bonita, por supuesto, y Playa Bonita y la invitadera está junto con Pegado. ¿A poco no? ¿Por qué? Queremos ir por colecciones preciosas, hermosas a Colá, ¿eh? Y si nos enfocamos en que no seamos los únicos en ganar la colección completa, si no tengamos dos o tres ganadores, estamos avanzando para llegar al... ¿Para qué será que Pamela insiste en que no nomás me gane yo la colección hermosa, sino que se la ganen dos más conmigo? ¿Para Barcelona? Para incentivo monetario, porque eso es lo que te da dinero en la tabla de incentivo monetario y por supuesto, por supuesto, avanzas para Barcelona, claro que sí, y para Madrid. Y los que están en Playa Bonita aseguran, aseguran su incentivo monetario de Playa Bonita, Panamá. Porque para Catálogo 11, acuérdate, al cierre de Catálogo 11, hay que ser 12. Si traes a alguien pegado contigo, pues hay que ser 15, porque esa persona va a ser 12, ¿verdad? Bueno, hoy me comprometí con ustedes a repasar lo que muchas veces nos hace falta repasar, pero Sveidi, tú me estabas platicando algo el viernes que dije el lunes, brevemente Sveidi, porque queremos repasar también esto que traigo acá, queremos... Entonces brevemente a mí se me hizo muy inspirador que lo dijeras, porque dije, mira Sveidi, lo que me decías cuando eras nueva y que me oías y que una vez me oíste y que dijiste, es que yo no hablo así, ¿te acuerdas? Y que nomás estoy en el laboratorio o he estado en el laboratorio. No me veo dando la reunión de oportunidad, ¿te acuerdas? Entonces sí, brevemente, porque yo creo que puede servirte. Bueno, escucha Sveidi, te puede servir, escucha. Sí, buenos días a todas. Les comentaba yo a Pame que me estaba acordando cuando acababa de entrar, a mí me invitan, y tuve mi primera reunión de oportunidad. Mi patrocinadora y yo no sabíamos de a la roca, entonces Pame se conectó, no recuerdo si fue por Skype o en la sala de Yuli de Líderes de Corazón, no recuerdo bien cómo fue, el caso es que te conectaste y nos dio Pame pues la reunión de oportunidad tan bonita y todo como habla, ¿no? Entonces termina Pame y viene el esposo de mi patrocinadora y nos dice, este, ¿cómo les fue? Ya, ya, ya aprendieron. Estás congelando Sveidi, te quedaste en ya aprendieron. ¿O será mi patrocinadora? ¿Se congeló Sveidi o es mi internet? Está bien mi señal, ¿no me escucharon? Los demás la escuchan, es el mío. A ver, sígueme. Ahora ya, pero sí se habían oído. Ya, ya la escucho. Gracias, Ivonne, sí. ¿Sí? Dios, déjame secar. A ver, sígueles, Sveidi, creo que ya retornó la señal. A ver, en ese ya, espero ya no haya interrupciones. ¿Ya? ¿Ya me escuchan bien? Bueno, entonces ella, el señor este, no, no, el esposo de mi patrocinadora, se dirige a mí y me dice, ¿qué te pareció? Le dije, muy bien, habla muy bonito, Pamela. Pues, está muy bien lo que nos dice. Y me dice, así tienes que aprender a darlo. Entonces, yo me quedé y le dije, es que yo no sé, o sea, yo no sé cómo decir, o sea, dónde, dónde yo puedo ver todo eso que ella está diciendo, cómo le hago. Entonces, él le dijo a Mari, a mi patrocinadora, le dice, Mari, en la casa hay un caballete, tráese los Sveidi para que ella ahí aprenda a dar el arroz. Entonces, fue Mari, trajo el caballete inmediatamente y me lo entrega, ¿no? Entonces, ya me explicó cómo lo tenía que dar. Entonces, al otro día, yo tenía invitadas. Yo me puse a estudiar y al otro día tenía invitadas y agarré mi caballete y ese caballete lo traía yo para todos lados. O sea, no me puse a pensar que si puedo o no puedo, simplemente lo hice. Aparte que me puso la vara bien alta este Juan, ¿no? Me puso de ejemplo a Pamela y que tenía yo que dar la rojo como Pamela, ¿no? Entonces, pues no la doy igual que Pamela, ¿no? Pero me lancé, me lancé a hacerlo, este, porque fue la indicación que me dieron que tenía que dar la rojo y no me puse a pensar en miedos ni nada de nada. Y le dije, Pamela, fue y fue darla y empecé con mis amigas porque yo tenía un problema. Yo tenía pánico escénico. Íbamos a misa, mi esposo y yo, y pues como íbamos muy constantemente a esa iglesia, nos invitaban a pasar a leer la palabra y siempre iban y me decían a mí, vos a pasar a leer la primera lectura o la segunda lectura, ¿no? Y yo les decía, no, pero mi esposo pasa, ¿no? Y mi esposo era el que siempre pasaba. Yo le pasaba la estafeta a mi esposo, ¿no? Una ocasión acepté y no disfruté la misa. Yo estaba pendiente, sudaba. Cuando me paré, yo sentía que todo el mundo me miraba. Fue una experiencia horrible. Entonces, me dijo mi esposo, cuando yo le dije que iba a ser Oriflame, lo que me dijo, pero si no te paras ni en la iglesia a leer la lectura, ¿cómo vas a dar esas reuniones? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero era, le decía yo a Pamela, yo ya no tenía plan B. O sea, tenía que hacer que funcione esto porque las oportunidades que yo tenía, las había, ya tenía yo muy claro que las había despreciado porque tenía que irme a vivir a otro, a otro estado de la república para poder ejercer mi profesión con la maestría que había hecho. Entonces, tenía que ir, lo rechacé, porque tenía que cambiar la vida de mis hijos también. Era, era separarnos. Entonces, cuando veo la oportunidad en Oriflame, la tomé como que ya no tenía yo un plan B. Esto era lo que me quedaba de hacer porque me ofrecía tener los ingresos que buscaba, me ofrecía trabajar con mis tiempos y poder seguir presente en la vida de mis hijos. Pero el precio era que tenía yo que aprender, hablar en público y dar reuniones de oportunidad. Y pues prácticamente sola porque pues acá no estaba, no estaba Pamela y mi patrocinadora pues era nueva. Así es, eso es lo que yo le platicaba a Pamela. Todo, te hizo retos que fueron muy difíciles para mí y los enfrenté, pero así, o sea, tuve que perder el miedo. Le decía a ella, cuando era con mis amigas, o sea, me desplayaba, pero cuando mis amigas se invitaban a amigas de ella, yo estaba un día antes, así, Dios mío, iban a llegar, iba a haber personas. Y si me equivoco, o sea, yo de verdad, un día antes yo estaba llena de temores por hablar en público. Sí, es feo y eso siento yo, ustedes que dicen, Siento yo que ustedes pueden identificarse o personas de ustedes, gracias Sveidi. Y luego la patrocinadora de Sveidi también era nueva. O sea, la patrocinadora de Sveidi incluso dijo, Mira, yo aquí tengo un caballete, tú úsalo, tú úsalo. Así, el esposo de la patrocinadora, pues eso lo tienes que estudiar tú, porque tú lo vas a dar, el esposo. Veis, Claudia, que levantaste la mano, de que te sientes identificada nomás, puede ser. Pero bueno, eso quería yo para arrancar, porque todos arrancamos así, como Sveidi. Así que, si tú también has sentido este arranque, sintiendo que, no, pues no hablo tan bonito, no, pues no me sé la información, no, pues es que nunca he hecho esto, antes nunca he hecho esto. No, pues es que estoy sola. Si también has sentido el síndrome del huérfano, Bueno, pues no estás solo, no estás sola, porque así arrancamos, así arrancamos. Y eso es algo, un común, un común denominador del emprendedor, ¿sabías? Este, estoy sola, estoy solo, no hay otro tan loco como yo, tan loca como yo, que sigue, que sigue, que sí quiero, que sí quiero, pero caigo, me frustro, no sé cómo. Es un común denominador del emprendedor. Hay que estar un poco locos, en el buen sentido, hay que estar un poco locos para aventarnos. Y todo empieza, como no es fácil, todo empieza con un sueño. Y todo empieza con, a ver, ¿por qué voy a estar aquí haciendo esto, si me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué voy a estar con otras personas? Personas, híjola, si no te creas, no es fácil convencerlas. ¿Y cómo les encuentro? Les voy a hacer preguntas, las voy a conocer, las voy a sondear, para ver cómo, para ver cómo. Ayer, ayer, en la noche, ya logré mi segundo reclutado, mío, mío, personal, ex vecina de la casa de mi mamá, acupunturista. Y empezamos a hablar del omega-3 y los tipos de omega-3 en el mercado y las calidades. Entró por omega-3, por la Smart Shake, quería una proteína, y además la fibra. Entonces fue un sistema fibra, proteína, omega, y una even out. Le estoy diciendo algo que Pamela, Pamela también está, ¿cómo le hago? Y así, una ex vecina de la casa de mi mamá. Y nos dio risa porque eres tú, Pamela. Y en el Facebook la encontré, y en el Facebook me pone, a ver, ¿en dónde te casaste, Pamela? O sea, no confiaba en que, ¿eres tú, Pamela? ¿En dónde te casaste? En el Millaco. Ah, y le digo, ¿te acuerdas que vivían los señores Vindiola, ahí en la esquina? Sí. ¿Te acuerdas del Ulises? Sí. ¿Te acuerdas del Gonzalo Laraceli? Así, hablando de cosas de nuestra niñez, porque vecina de mi mamá, pues, así la recluté. Pero, ¿por qué te quiero decir esto? Porque todos tenemos nuestros... Ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero ahí, en ese obstáculo, es donde nos crecemos. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Quiero estar ganando 15 mil pesos cada 21 días. Quiero estar ganando 10 mil pesos cada 21 días. ¿Qué quieres? ¿Lo tienes ya escrito? Yo aquí estoy con mi libreta, ¿eh? Tú anota, ¿qué quieres? Recuérdatelo, como un reencuentro matrimoniales. No sé si te acuerdas o te ha tocado escuchar encuentros matrimoniales o reencuentros, como otra vez un compromiso. ¿Qué quiero? Porque para pedalear el sueño, para vibrar el sueño, necesito saborear qué voy a hacer con ese dinero. O a lo mejor con ese tiempo, a lo mejor el tesoro tuyo es que quiero estar en casa para yo estar preparando los alimentos para mis hijos o porque quiero estar... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy diseñando una historia y requiero de este dinero que voy a ganar con mi negocio Oriflen. Estoy hoy en día feliz y agradecida porque he encontrado la oportunidad en donde voy a construir, en donde voy a diseñar, en donde estoy creando ese futuro que quiero para mí. Estoy agradecida y feliz porque con esta felicidad y este agradecimiento voy a contagiar. Hoy tengo salud, hoy tengo dos manos, tengo dos piernas, me puedo mover y hoy voy a acercarme a más personas. Entonces ya siento, ya siento esa dicha de poderle decir a mi hijo, te llevo a la escuela, nos vemos en la mediodía para comer juntos. ¿Qué quieres que te prepare? ¿El caldo? ¿Ese que te gusta? ¿Con elote y el hueso? ¿Ese quieres? ¿Sí? ¿Mami vas a tener tiempo? Sí, sí voy a tener tiempo. Con Oriflen lo puedo hacer. Es que antes no tenías tiempo. Antes no, pero ahora ya sí. Empiezas a saborearte estos momentos como si ya hubieran ocurrido. Vamos a ir diseñando estas micrometas y vamos a ir viendo los grandes sueños. Como ahorita al arrancar dijo Citlaly, ¡BARCELONA! Esos son grandes sueños. Pero ahorita vete con esas micrometas, esas micrometas. Es imposible crecer desde la escasez. Es imposible crecer desde la escasez. Hay que crecer desde la abundancia. Hay que crecer desde la fe inquebrantable. Hay que crecer desde la gratitud. Hay que crecer desde, ¡Wow! Sí, esto que dijo Sveidi me recordó que así me cacho diciendo, ¡Ay, pero estoy sola! ¡Ay, pero qué difícil! Y decir, ¡Ay, pero eso de darle a Ro no es lo mío! Eso de darle a reunión de oportunidad no es lo mío. Eso quería que escucharas de Sveidi. No era lo de ella tampoco. Ni la primera lectura. En misa quería leer. Se la pasaba a su marido. Muy licenciada química, muy preparada, pero me decía Sveidi, ¡En el laboratorio atrás! ¡Donde no estoy enfrente de la gente! Y ella, ¡Uy! O sea, sudó. Y mira que vive en Veracruz, pero sudó más. ¡Híjala! Y dijo, ¡Órale, pues lo voy a estudiar! Y lo hizo. Y no como Pamela. Lo hizo como Sveidi. Y ese es tu éxito, que lo hagas como tú. Ni como Pamela, ni como esa persona que te viene a la mente, que para ti es una figura, es tu mentor, tu mentora. Es un punto de referencia. Cada uno va teniendo un punto de referencia. A lo mejor te acuerdas de un líder, de una líder, pero no es como ella, es como tú. Tu fortaleza es que lo hagas como tú. Entonces, normalmente, admiramos y vemos afuera el verde más verde. Se ve el verde más verde en la casa enseguida que en tu pasto, ¿a poco no? Que en tu jardín. Y normalmente estás, ¡Ay! ¡Mira! Ya están ganando mil dólares, dos mil dólares. Mira, ya llegó al veintiuno. Mira, y no estás agradeciendo. ¡Oyes! Ya me dieron sesenta pesos que antes no tenía de origono. ¡Oyes! Ya tengo un incentivo monetario de doscientos, de cuatrocientos, de seiscientos. Oye, qué bien me cae para pagar mi factura. Normalmente, agradecía los rangos y los títulos de otros, pero no agradecía mis logros. Hoy empiezo a agradecer mis logros. Hoy empiezo a agradecer mi programa de bienvenida. Las Marching me salió a ciento cuarenta y nueve noventa. Hoy empiezo a agradecer, sí, la bolsita me va a llegar y ya le tengo cliente. Hoy empiezo a agradecer esas micrometas. En el momento que tú agradeces eso, estás lista para lo que sigue. Mientras sigues viendo el verde más verde en la casa de enseguida, no hay ahí contigo una gratitud y esa abundancia. Esa actitud todavía no la tienes, pero ya es hora. Así como hay micrometas, también hay micropesadillas. Así que empezar a apagar un... Vamos a empezar a apagar un poquito de ese incendio. Vamos a ponernos al día con estos fueguitos que andan por ahí. Vamos a hablar de fueguitos. Por ejemplo, traigo un buen que me duele el dedo del pie, camino y no sé si es la uña la que se me entierra o si traigo un pedacito de carnita. Necesito ir a ver con el podólogo. Esas son micropesadillas que aunque usted no lo crea, te van desgastando y que te quitan el foco de estar en la gratitud, en la alegría, en la felicidad que contagia. No te das cuenta pero ya traes el ceño fruncido bien marcado. No te das cuenta pero traes la cara chueca. No te das cuenta pero a lo mejor una muela te anda molestando que te haces la loca y dices voy a masticar del otro lado. Pero eso, ese microincendio no te permite acercarte a la micrometa aunque usted no lo crea porque andas así y la gente no entiende que es que traes un dolorcito en la muela creen que estás con una mueca o que estás haciendo la cara chueca no sabe de qué o sea, no puedes sonreír así suave porque te molesta la muela aunque usted no lo cree hay que atender hay que atender esas micro pesadillas si nos quedó claro que es una micro pesadilla algo ahí algo ahí a lo mejor tu cabello no te gusta no te gusta el copete como te queda y andas como incómoda y como traes la cabeza así como de lado porque quieres que el cabello caiga de una forma vete a arreglar ese cabello porque la gente no sabe qué es por el cabello creen que traes la cabeza chueca y la postura desde el organismo contagia así que aguas qué es eso entonces hacemos una pausa y empezamos a hacer una lista de las micro pesadillas para limpiarlas empieza a hacer una lista de las micro pesadillas que te molestan o que te hacen falta ¿será que estás cansada del transporte público? pues ¿por qué no sueñas por un carro? ¿por qué estás en la escasez? si estás harta del transporte público estás hasta acá a lo mejor de como bajas sudadísima a donde llegas o a lo mejor del alto riesgo de un asalto no sé si es que estás harta oye ¿a qué hora te vas a atrever a decir me hace falta a mí me hace falta? a lo mejor empieza por una moto o a lo mejor empieza por una bici o a lo mejor empieza por un carro pero a lo mejor no es del año voy a ir a ver en lotes porque sí requiero es una micro pesadilla que aunque usted no lo crea te está desgastando la energía ay quisiera que mi casa tuviera más comodidades no sé para ti que es comodidad a lo mejor ya no quiero estar entrando y saliendo al baño y que se siente esa humedad o ya no quiero estar en la cocina y que la ventana no esté arreglada está con mucha se desmorona está descascarachada la pintura qué es eso que tú sabes que tienes tiempo es una micro pesadilla pero te quita energía me hace falta viajar sí me hace falta irme de senderismo a mí también se me antoja eso de ir a parques o a lugares ecológicos pero ahorita no puedo pues si te hace falta porque no lo pones como meta traigo ganas de ir a este lugar no sé si es playa no sé si es montaña no sé si en el país en México o si es fuera pero anótalo y ponlo a lo mejor es porque no te atreves a soñar que se te va la creatividad de soñar hay veces hasta nos cachamos diciendo es que no sé qué quiero ¿cómo? ¿cómo? a lo mejor lo que quieres es un celular nuevo miren yo lo decía tanto tanto pero tanto incluso justo antes del iPhone 12 que puso Oriflame se me muere el que venía usando Carlos me habilita uno viejito ando con uno viejito y ya me muero por tener el iPhone 12 ganado con Oriflame pero porque a lo mejor será porque me di permiso de darme cuenta que me hace falta sí me hace falta o me hace falta una compu nueva en el momento que tú lo pongas en la lista como me hace falta lo deseo de todo corazón ahí empiezas a apagar micro pesadillas convirtiéndolas en micro sueños fíjate era algo que te venía molestando y que no te atrevías a nombrar como que te hace falta no tiene que ser un Audi no tiene que ser un viaje a Asia puede ser comprarte una blusa puede ser salir con tu pareja a un restaurante lindo no tiene que ser siempre una macro un macro sueño puede ser una micrometa ¿si estamos claros? ¿sí? ¿qué les parece si con esto quedamos y en la próxima me comparten ese listado yo aquí puse cuatro puse carro casa con comodidades posibilidad de viajar de hacer senderismo más montaña bonpu esos cuatro si ustedes entonces empiezan a notar a darse cuenta de que ya estás cansada de que no puedes bajar otra aplicación porque al celular ya no le cabe o porque no sé no sé a lo mejor a verte a soñar a desear un celular ahí lo vas a poner como uno de los micro sueños y empezar a investigar qué celulares a cuántos pagos a lo mejor hay de dos mil a lo mejor hay de no sé pero les parece que empecemos la próxima mañana con las personas que quieran compartir lo que venían siendo micro pesadillas que ya vas a agarrar las vas a agarrar así en la cara le vas a poner cara a esa micro pesadilla y le vas a decir hey ya te vi cómo me desgastas no más voy a atender esto mañana quieren compartir les parece sí quedó claro o las enredé qué vamos a hacer sí no sí sí está claro Pam perfecto perfecto ok bueno pues con eso porque hay mucho que hacer o sea es decirle a las vendedoras de even out a las consumidoras es empezar a ver quién apoyamos para que se meta al ranking y empezar a detectarte qué hace que se gaste energía en ti qué dices ay no había atendido esto y a lo mejor algunas de las micro pesadillas te das cuenta que son cosas que quieres deseas te hacen falta y las conviertes en micro sueños desde una blusa se vale desde traigo ganas de sentirme cómoda con unos zapatos que no me atrevo a decir me hacen falta esos zapatos les traigo ganas desde ahí vale no tiene que ser el macro macro sueño vale vamos a empezar por lo por lo pequeño si les parece que aquí dejamos alguien tiene una pregunta todo bien si va nos paramos hacer el aplauso bien arriba y abran cámara si te sientes a gusto si lo quieres vamos oriflame méxico número 1 number 1 baby vamos ánimo ánimo damos gracias un nuevo comienzo con todo bendiciones un abrazo gracias espérame gracias a todas bonito día exitosa semana exitosa semana de cierre así es bye bye